La cantante británica Adele encabeza de nueva cuenta la lista como la celebridad más rica de Reino Unido con menos de 30 años de edad con una fortuna que se estima en 147.5 mil dólares. La multipremiada cantante se encuentra en primer lugar seguida del pelirrojo Ed Sheeran con 94 millones de libras, alrededor de 2.300 millones de pesos, y en tercer lugar el protagonista de Harry Potter, Daniel Radcliffe con una fortuna estimada en 87 millones, unos 2.220 millones de pesos. La revista de la moda y los espectáculos hit publica por octavo año consecutivo la lista que incluye figuras como el cantante de One Direction, Harry Styles, que se ubica en el cuarto lugar con una fortuna de 74 millones de dólares, unos 1.400 millones de pesos. El resto de los miembros Nile Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne y Zayn Malik también se ubican dentro de los primeros 10 con fortunas por arriba de los 50 millones de dólares. La actriz Emma Watson de la saga de Harry Potter se ubica en quinto lugar con 55 millones de libras, 70 mdd. Nuevos Rico la editora de la revista Julia Davis señaló que algunos nombres nuevos fueron añadidos este año con los actores John Boyega, y Daisy Ridley de la cinta de Star Wars. De nuevo damos la bienvenida a caras nuevas en la lista de hit pero la vieja guardia se ubica firme hasta arriba. Lista internacional en el ámbito internacional la modelo Kylie Jenner, de apenas 21 años de edad, encabeza la lista con 877 millones de dólares, unos 17.500 millones de pesos, suma que la debe en su mayoría a la línea de cosméticos que lleva su nombre, cuyo valor se estima en 800 millones de dólares. En segundo lugar se ubican los cantantes Justin Bieber, 335 millones de dólares, Taylor Swift, 310 millones de dólares, Rihanna, 252 millones de dólares, y Miley Cyrus, 210 millones de dólares. ¡Gracias!